Atiquisaya tiene historia afrocolonial, historia que se desea dar a conocer a través de la Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños, quienes desean invitarle a Ucet que nos sintoniza al primer festival de la cochinita. La cochinita es un platillo propio de Atiquisaya, un legado de sus ancestros africanos que data desde el periodo colonial y que ahora permanece como una receta única y que enorgullece a sus habitantes. La preparación del guiso de la cochinita se ha mantenido en el tiempo de manera ininterrumpida desde hace 300 años. Entre sus principales ingredientes está la cabeza de cerdo y especies y otros aderezos con los cuales se prepara un recaudo el cual tiene un sabor delicioso. A través de una conferencia de prensa se dio a conocer los detalles de este magno evento. Se llevará a cabo el día domingo 10 de septiembre en el Parque 5 de Noviembre en el Centro Histórico de Atiquisaya. La mayoría de los platillos que usted podrá encontrar estarán elaborados con la cochinita, así que podrá saborearlo en tamales, tacos, tostadas, yucas fritas o yucas alcochadas y más opciones. La cochinita, como aquí mucha gente, la gente pide cochinita de la lima, y de la lima no es. La cochinita ya edificada es el cerdo, el cochin, el zumbo. Siempre ya que, bueno, yo lo preparo con las piernas, el cerdo, las cabezas y las patas. Le doy la lima y la venta, todo domingo. Como yo andaba, como voy a los restaurantes, siempre le doy el toque, ¿verdad? Así es que aprendí, con un brazo lo aprendí para tener su familia. Y ahí dice que ahí, le di la tradición, porque ya después eché dos y después, ya otro además. Lo conocimos desde niña porque prácticamente es la comida favorita de aquí de Tizaya. Entonces yo aprendí a hacer la cochinita con mi hermana, Noelia Gochas. Y ella se murió hace 14 años. Desde ese tiempo yo la vengo haciendo para degustarle a la gente aquí de Tizaya. Pero prácticamente la cochinita viene siendo solo de cabeza. Allá nosotros que le ponemos carne. La carne porque mucha gente no le gusta la cabeza, sino que solo le gusta la carne. Entonces ahí es donde nosotros hemos decidido echarle carne o brazuelos de tumpo a la cochinita. Pero prácticamente la cochinita viene solamente de cabeza externa. La historia colonial de Tizaya también le invita a darse una vuelta por el centro histórico. Conocer su parque central, los portales que decoran sus bellas calles y claro, su imponente iglesia colonial. Pero además puede disfrutar de conocer lugares turísticos que el pueblo de Tizaya nos brinda. Entre ellos el Salto de Malacatiupan. Los Ausoles que se encuentran a unos 20 minutos del casco urbano. Y también Hacienda San Antonio. Y con el primer festival de la cochinita, al ser un representante de la historia y cultura e identidad de Atiquizaya, se busca que las autoridades correspondientes deberían de reconocerlo y declararlo Patrimonio Cultural Inmaterial de Atiquizaya. Así que desde ya le dejamos esta grata invitación a que forme parte del primer festival de la cochinita este próximo domingo 10 de septiembre. Para este es El Salvador, prenda granados.